Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a la cámara Besanie, seguimos recorriendo esta investigación que dejaron los paisanos de nuestra queridísima Ari, muchísimas gracias por pasaros por intro y bober, por este pequeñísimo rinconcito de YouTube, aquí estamos, a punto de completar esta zona, digo yo que lo haremos hoy, ya veremos si esto nos dará paso a la forja, y con eso, lo que decíamos el último día no, ir ya de una vez a por el rey, arruinado, que da nombre al juego, a este Ruined King, a League of Legends Story. En principio creo que lo habíamos dejado, he hecho todo aquí, había que volver a la zona central, espero que así, supongo, y volver a donde estuvimos ayer, ahora ya hay guardianes por ahí moviéndose, entonces tenemos que volver a la zona de... del... Ah, vale, que no recordaba eso, de la hechicería esta golemaica, vale, sí, sí, es por aquí, vamos bien, y luego ya ir a los, por el otro extremo del lugar, a los hilos de luz, creo que se llamaba, pero a ver, aquí tenemos este colega, ah bueno, claro, que al descansar... que al descansar esto se ha vuelto una fiesta, claro, que tenemos un montón de enemigos ahora, otra vez, no lo pensé, la verdad, claro, bueno, en fin, no pasa nada, no pasa nada, vamos a reventarnos. Uff, casi, tío, casi, casi, casi. Ah, perdón, pensé que ya lo que lo habíamos matado, pensé que tenía que esperar la siguiente oleada, que estaba pensando que eso, que nada, lo de siempre, no, con este juego, que entre el nivel de dificultad que está en normal, y que luego hemos hecho la secundaria y tal, venimos, bueno, no sobraos, pero, ya, en fin, con relativa calma y relax. Uff, que bien me viene esa. Para dejarte a ti a puntito de caramelo del tiro de Sara. Por eso te he contratado. Demasiado fácil. No sé si será necesario, pero bueno, por si acaso. Desperdicio de munición. Tengo algo especial para ti. Otra marca en mi pistola. A ver cuántos más quedan por aquí, tú. Voy a intentar ir lo más rápido posible, pero va a ser un montón de gente, ¿no? Queríamos ir al de la... Ah, bueno, no, a la derecha no, porque me falta... ¿Os acordáis? Lo de la derecha era el altar este en el que hay que colocar los orbes de distintos... De disti... De... Como era la tierra, el fuego y el aire, creo. No me acuerdo, debo preguntar. Recuerdos asignados, asignación aceptada. Realmente no sé muy bien cuál va a ser su utilidad. ¿Nos deja algo? Nos dejará un orbe de... Igual ha dejado caer un orbe de estos que digo yo, de tierra a fuego, ¿no? Puede ser. ¡Oh! ¡Nos tienen miedo! ¡Qué adorables! ¡Qué adorables! Sigo con hambre. Mejor. Si no le dejamos ni moverse. Ni actuar. Vale. Haberse ha dejado el orbe del suelo. Ya si ya tenemos dos y faltaría uno solo. Vale. Vale. Entre los escombros del golem inerte encuentras un objeto pequeño adornado con el símbolo del fuego. Exacto. Vale. ¿Y tú? Vamos a querer pelea, ¿no? Recuerdo no válido. Utiliza un recuerdo de comando y vuelve a intentarlo. Vale. No tengo el que necesitamos. Bueno, volveremos. No pasa nada. Total. Hay que volver aquí para cuando tengamos el tercer orbe que entiendo que tengo que encontrar de... Que tengo tierra, fuego, aire, ¿no? Es el que falta. Y estoy desplazando. Este guardia... Uf. Eso es para... brun creo. Uy... Al palo esta, eh? Bueno me lo voy a encontrar en algún momento. No. Cuando vuelva. zona de pesca. Que... no me voy ni a parar, me temo. No me voy ni a parar. esto sí, esto sí porque si no luego cuando vuelva me voy a encontrar a todo el mundo de cara aunque bueno, puede que volvamos el teletransportado tres oleadas y lo de la zona de pesca me podría parar por completismo pero como realmente ya no voy a ya no voy a entiendo, a volver a necesitar lo de la venta del pescado ni las marcas negras, ni nada pues para qué, ¿no? bueno, pues nada bueno, en este caso sí porque ha habido un tiro que no hemos dado pero... que son algunas muertes más ay, no he visto qué es lo que tiene él puesto para alcanzar 10 de odio se puede utilizar explosión de odio confiamos en matarle antes o qué yo no me levantaría tenía que haber puesto el otro, sí, es verdad tenía que haber puesto el doble disparo pero bueno acabamos un turno antes no te confies te pillé no se lo esperan uy, claro no me acordaba que le pusimos a ari también lo de cuando mata a alguien hace daño a los que tiene al lado si se lo carga al de en medio hace daño a los que tiene alrededor a todos, vamos claro, claro, claro informe hechizos de memoria en declive la nieve blanca se ha esfumado la niebla, perdón blanca se ha esfumado colapso inminente ¿será culpa de ellos? o sólo vieron lo que pasaba registro 2 me falta 1 creo quizá la investigación tuvimos aquí un Umbrella versión Besani deja siempre atrás tu pasado no olvidarás venga, te doy tiempo a hacer algo golem bien hecho buen trabajo demasiado fácil nooo ahí me acaba de timar el doble el doble click me acaba de timar todo jajaja no cuando se vende medio que se vende porque no se vende os que no es y a ver los hilos estos, porque los hilos estos de luz parece que son tengo que mirar, a ver, me tengo que hacer una ruta o algo para poder avanzar también te digo que no había tanta gente en esta plataforma donde estábamos, eh, no me timéis respira otro objetivo abatido perforante no tenía por qué haber hecho esto, pero bueno una animación de vez en cuando oh, vale, me callo, no he dicho nada una animación de vez en cuando no hace daño a nadie vale, a ver cómo va esto creímos mover los puentes de luz, creo, ¿no? entre torres o entre silas esto cada vez que le doy ah, no, le da solo una vez cuatro vistas de la cámara de los mirlos parte 1, vale eh, otra de estas, tío esta estatua es un antiguo sabio esta estatua, perdón, de un antiguo sabio presenta algo extraño aunque no queda claro qué es al aproximarse el grupo aparece un pequeño conjunto de glifos rúnicos y del dedo extendido de la escultura empieza a emanar una corriente de luz pero todavía no se sabe para qué sirve el chorro de luz no se corresponde con nada que hay en la sala y los glifos simbolizan una mezcla de puntos cardinales e intermedios al azar no tengo ni idea, tú pero está claro que con estas estatuas si las hago que apunten al lugar correcto estando en distintas lugares en distintas zonas algo pasará pero ni idea, no sé que no vienes, ok ni idea de qué ni idea de qué, la verdad tampoco sé si voy a dedicarle este de descubrirlo el tiempo para descubrirlo porque creo que todavía no hemos visto en ningún sitio nada que nos diga qué tenemos que hacer acabemos con ellos acabemos con ellos atacamos bueno, no sé si con él tengo no sé atacamos normal, pero bueno, ya sudo se encarga esta zona tío tarda mucho en salir las roleadas que tienen que preparar supo Muy veloz Serán, no sé, 3 de 3, no creo, ¿no? ¿O qué? Sí, 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 vale, vale, todo para ti hace rato que no miro por aquí Creo que solo ha sido el talismán ese, ¿no? Claro, lo que me mosquea de esto es que no le puedo dar... Ah, sí, sí le puedo dar más de una vez Ah, vale, yo pensaba que no El guardián no emite ruido alguno hasta que te acercas La caja mágica está casi frita por completo, pero llegas a leer Esperando en posición, necesario núcleo de comando para asignar nueva posición ¿Me pide lo mismo que el otro que no pude? Con el mensaje en rojo ¿O este sí? No, no tengo lo que necesito todavía para estos Dios, no me deja pasar No me deja pasar Vale, a ver Entonces este... claro Esas pistolas ya las... Iba a decir, ya las tuvimos, pero bueno, o no, igual no, igual no, pero me sonaba el nombre ¿A ti te puedo mover? Sí, recuerdos artesanales, este sí que lo tenemos Y a lo mejor eso de ahí es lo que necesito en rojo para mover a los que me faltan Vente en blanco, debo descansar Intento acordarme Vale, el sello de... agua Agua, tierra y fuego, eso, yo dije aire Otro orbe más se suspende ante ti ¿Qué recuerdos contendrá? Normal que estos recuerdos permanecieran bloqueados ¿Dominar la táctica es una cosa, pero amar la guerra? El orbe del engaño brilla por última vez, pues ha absorbido los recuerdos capturados Ahora puede transferir los recuerdos de... comando a los guardianes Vamos a ver... Vamos a ver... No podía desmontarse, ¿no? Ah, está solo... No me asusta, digamos... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vale, la pregunta es... ¿Quién se lo va a reventar? Porque... Yasuo... ¿Llegará hasta Yasuo? Sí, claro... Sí, sí... ¡Bam! Eso te enseñaré Perfecto... O en equipo... Real... Como la venganza La fortuna sonríe a los guardianes Vale... Supone que esto es la formación de la puerta que tengo arriba, entiendo... Espérate un segundo, porque creo... Es que claro... Si es eso, tengo que quedarme... Uff... Es que no veo... Uff... No te creas tú, que lo veo yo muy claro, ¿eh? Vale, así... Porque eso supone que tiene que ver con algo, ¿no? Con una forma para abrir algo... Vale... El registro de investigación lo podemos terminar... No he mirado como estoy de maná, ¿eh? Vale... Solo es un recuerdo más, ¿no? Sí... Hay mucho sufrimiento aquí... Muchos murieron... Y los supervivientes oyeron... Abandonaron aquí su trabajo inacabado... Pero... Pero... Al parecer, dejaron todo bien documentado... En recuerdos... Si consigo transferirlos a mi piedra solar... Lo descubriré todo... Son las respuestas que buscabas... Ya... Eso es verdad... Si los Besani estaban transfiriendo recuerdos a las piedras solares... Habrá un dispositivo que sirva para eso por aquí... También puede ser como lo de Braum... O como lo de Yasuo, ¿no? Como el final de la historia de Ahri... Y punto... Y que al final los Besani no tuvieran nada que ver... Sino que simplemente les pilló la... Todo el tema de Thresh... Del rey arruinado y demás... Aquí... En el momento en el que estaban investigando... Que no tengo una cosa que ver con la otra... Ah, bueno, claro... El mapa puede ser para esta... Puerta, claro... Claro, claro... O sea, la imagen que tengo aquí... Que tenga que ver... Para la otra... Para esa puerta... Para la principal... Ojo, lo que pasa... Que vaya... Rollo... Venir... Y irte y venir, ¿no? Eh... ¿Eh? ¿Perdona? Me ha roto el paso... Estupendo... Pues... Vale... No me he quedado... Ah, no, es verdad... Estaba ahí la imagen... Calla, calla... No, no he dicho nada... No he dicho nada... Para qué sería... Porque aquella imagen que apareció allí... Es la imagen que aparece aquí... No lo sé... Bueno, de todas maneras... Nosotros vamos a ir a... Aquí, primero... Vamos a quitar este... Y luego, antes de colocar las piedras de... Elementales... Leo lo de la investigación... Te podías desmontar, eh... Ok... Vamos a querer luchar... Enumerando recuerdos... Líderes... Intentando... Insubordinación... Yo hubiese preferido que te hubieras desmontado... Pero... Si no quieres... Pues no quieres... Se acabó... Yo no me levantaría... Por... Los... Pelos... No... Le ha caído mal... Yasuo... Y... Punto... Vale... A ver si la... A ver si los textos de la investigación... Al final... Indica algo... Capa... Filofantasmal... Anillo... Uy... Anillo nada... Vale... Capa y filofantasmal... Anillo nada... sí, ¿no? sí ni yo tampoco vaya y la capa ah, la capa es para ti pero no nada y nada vale vamos a leer ojo al final me voy a quedar a uno de completarlo y aquí podían haber cambiado el orden porque yo creo que este no lo voy a conseguir porque obviamente todos estos no voy a encontrarlos a ver, hemos dicho que era el diario de investigación era registro de investigación tras mis conversaciones con la criatura denominada maokai he recabado mucha información sobre la naturaleza de los espíritus de las plantas maokai asegura ser más anciano que las propias islas y prospera gracias a las reservas de agua bendecidas subterráneas empiezo a especular con la idea de que estas aguas son lo que forman a niebla blanca al evaporarse y son responsables de sus propiedades únicas mañana iremos de picnic y he pensado en llevar un vino besani que había reservado para la ocasión me pregunto si a maokai le gustará noto algunos de mis aliados demasiado despreocupados llevamos bastante tiempo asentados aquí y no podemos perder de vista el objetivo principal nuestra timo lleva tiempo interesada en descubrir el pasado en desenterrar artefactos con cualidades mágicas pero no podemos olvidar el objetivo principal, trabajar para mejorar este mundo y la preservación del conocimiento eso parece que lo consiguieron los eruditos de Elia están con nosotros en esta causa pero claro, no podemos olvidar los principios que nos trajeron a esta isla en primer lugar el día de ayer fue un importante hito en las pruebas con los golems uno de ellos llegó a dar tres pasos completos sin ayuda y juro que llegué a ver un atisbo de vida tras sus ojos pétreos el hechizo de transferencia de niebla solo funcionó parcialmente así que espero que con paciencia consiga dar vida a un golem por completo ojalá mi padre pudiera verme vamos, que estaban aquí los besani haciéndose su Boston Dynamic particular o también intentando pensar ya no sólo como guardar recuerdos sino como, hombre, ya se supone que son como muy longevos pero casi como pasar su vida ahí o sea, no sólo guardar recuerdos sino ir un paso más allá y poder guardar la esencia vital o la consciencia de un besani en un orbe de estos o bueno, de un besani o de cualquiera he vuelto a pillar al bibliotecario espeluznante merodeando por la cámara otra vez ayer tiene algo que me perturba y me da la sensación de que no debería abandonar su puesto se aferraba a su farol, es nuestro amigo, ¿no? como si no hubiera luz suficiente sé que no debo recelar de nuestros anfitriones pero ese tal Grael esconde algo oscuro, lo tengo claro a los besani nos enorgullece nuestra conexión con las emociones y el alma así como la profunda comprensión de los recuerdos de los seres mortales con la ayuda de la tecnología, la sabiduría de Elia y la niebla blanca hemos diseñado al fin un método para almacenar recuerdos en cristales inmortalizar la mismísima historia, preservar el pasado ese es nuestro objetivo crearemos una inmensa biblioteca viviente y el mundo florecerá con las semillas de nuestro conocimiento tanto tiempo en esta cámara hace que eche de menos el campo como cualquier tribu nómada hemos vivido multitud de lugares pero estar atrapados en esta cámara resulta asfixiante al menos tenemos la investigación y una misión preservar el conocimiento del pasado buscar magia con la que mejorar el mundo ese optimismo debe ser la luz que me guíe es verdad que el bibliotecario es el Grael, ¿os acordáis? el del rollo del orden y tal que me dio el recuerdo al tema de control de objetos así mágicos y eso cuando los tres sellos se encajan en el crisol de encantamientos vuelve a la vida con un ronroneo vale pero no puedo hacer nada a ver bueno pues vamos a ver si podemos abrir no sé me mosquea voy a ver vamos a ver un momento el dibujo que hay en la puerta principal que tenemos que abrir me mosquea que el dibujo no sea exactamente igual que el que vimos en el otro lado o es igual vale si no no ni mucho menos pues no sé para qué era el otro dibujo quizás si lo pusiéramos aquí pasaba algo pero es que no me quedé con la imagen la verdad y dar la vuelta entera para verlo como que igual no, ¿no? jubar colega, ¿qué? ¿despiertas? socorro hola no sé por qué a veces tarda tanto en en girar, tío cosa del mando o del juego, no sé vale vale vamos, no sé, sigo dándole vueltas uy, igual debería haber bueno, voy a decir descansado que... sigo dándole vueltas a la luz del otro lado ese pedestal de allí parece que todavía tiene una carga siento la presencia de Nagakabouros la forja Buru está cerca sí toda la instalación obtiene energía de ella esta tecnología no es algo que los Vesani pudieran haber desarrollado sin ayuda las islas bendecidas eran un lugar magnífico eso es, eran y si no nos apuramos aguas estancadas acabará igual que ellas vale, aquí hay otro pedestal igual es aquí, tío donde habría que... vale, aquí hay otro pedestal puede ser, ¿verdad? la mayor parte de los glifos son ilegibles, pero algunos permanecen intactos nuestra labor ha sido un éxito en gran medida la niebla blanca, o niebla sagrada, como la llaman algunos ha demostrado ser una pieza clave en nuestra investigación sobre hechizos de memoria y almacenamiento y tenemos pensado avanzar a la siguiente fase de pruebas de los golems antes de... vale, esta no, ¿no? entiendo que esa no es... yo quiero ir primero a por el cofre vale, me vais a matar... pero igual me voy y vengo porque igual en el combate que haya que tener ahí tiene que ver que pongas aquí bien el sello, tío porque era... intentando recordar... a ver... no, era... era sí... oh, de verdad, qué rabia, tío, que no funcione venga, tú que le des y no haga nada porque yo qué sé, que sí voy a ver si puedo imitar el otro, el otro... voy a volver, voy a volver y vengo vale, al final le echo una foto al final le echo una foto a ver si conseguimos imitar claro, lo que pasa es que no tengo... tengo que jugar con los haces que dividen el... que no sé, lo dicho, esto no sé si tendrá que ver con el... bueno, no sé si es obligatorio tampoco, como lo he bajado abajo o es sólo... vale, es sólo para un cofre, ok bueno, pero bueno, espero que haya merecido la pena supongo, no sé pensaba que a lo mejor es como que te daba un... una ventaja escena, o qué pasa que te da una ventaja a lo mejor con el combate que viene ahora, o... un juguete, en serio ¿por qué todos estos sitios están repletos de amuletos y excentricidades? ¿dónde está el acero? tiene forma de zorro Ari, ¿es una de esas piedras que estás buscando? sí, un símbolo tallado a partir de un huevo fosilizado por alguien que empleaba la técnica de Imelo siento el alma que arde en su interior sabía que encontraríamos más, pequeña raposa vale, va a ser otro objeto de estos legendarios vale, un orbe, un anillo, un tal... y el símbolo ese es... es otro de estos, sí talismán precioso de una raposa blanca con unos ojos azules penetrante no... crítico y evasión va a ser que no... peluche... nada... Ahora me pondré, supongo... Me pondré, supongo, a ver si puedo mejorar alguna cosa. Ah, el orbe es para ti. A ver si puedo mejorar en plan, con encantamientos y tal, algo. Ah, el orbe es para ti. Dudo que lo vayamos a usar, nada de lo que hago con este equipo B. Vale, pues lo dicho. Darme un segundo porque voy a guardar y voy a ver si puedo mejorar con encantamiento algo de lo que tenemos. Y, bueno, nos enfrentamos a lo que sea que hay ahí abajo. Con conversaciones antes del combate o lo que sea que venga. Brown, acompáñame. ¿Quieres volver a oír la historia del faro? No, nada de historias. Soy duro contigo, pero tú sigues jugándote el cuello por mí. Porque es buena gente. Bueno, principalmente mi escudo. ¿Qué tal un brindis? Por la amistad. ¿Lo dices en serio? Pásame esa calabaza tuya. ¿Qué bebe, por cierto, Yasuo? Algo fuerte, ¿no? Por los dioses antiguos, Brown no siente la cara. Ligeramente fuerte, sí. Está bueno, ¿verdad? Es de Jonia. Ayuda a calmar los nervios. Brown debe sentarse. Joder, sé que tiene que estar fuerte eso. Ya tienes una nueva historia que contar. El poderoso Brown, derrotado por una bebida. No... Jamás hablaremos de esto. Jamás hablaremos de esto. Deberías descansar. Tú también. Es difícil, sobre todo sabiendo que a nuestro enemigo no le hace falta. Cierto. Dormir es una debilidad del ser humano. Supongo que cada vez lo haces menos, ¿no? Con esas responsabilidades nuevas. ¿Dirigir aguas estancadas? Bah, está chupado. ¿Ah, sí? Ah, ni siquiera puedo descansar bien. Muchas cosas de las que he visto me siguen a la oscuridad. Seguramente nos pase a todos. Una responsabilidad real es el fin de los sueños placenteros. Cuando me ocupe de las mías, me pregunto qué veré al cerrar los ojos. Quizá vuelvas a soñar. ¿Te lo imaginas? Allá vamos tú. A ver. Busca la forja duro en la cámara de los Besani. Ah, claro. Se me olvidaba, claro. Que había un control ahí. Había unos mandos. Digo, debería dejarme hablar con la guardián puerta enemigo enorme este, ¿no? El enorme edificio arcano parece similar a los que ya habías visto antes, aunque mucho más grande. Ahora mismo está inactivo, pero es evidente que está pensado para alojar piedras solares. Todo tuyo, Ari. La niebla negra ha corrompido mucho de lo que queda aquí. Pero puedo usar el dispositivo para transferir recuerdos a la piedra solar que había en la biblioteca de Thresh. Aquí hay montones de conocimiento de los Besani. Los secretos de mi pueblo. La conexión con mi pasado que llevo todo este tiempo buscando. Hay muchas cosas que a Brom le gustaría recordar. Ari, ¿qué hay de los recuerdos del rey arruinado? ¿Podrías transferirnos a la piedra solar? Claro, recordemos que esa es la clave, ¿no? Hacerle al rey arruinado ver lo que era de verdad. Tendría que echar a perder todo lo descubierto por los Besani. Todo lo que queda de ellos. Pero, con los secretos del rey en la piedra, podríamos utilizarlos en su contra. Podríamos usar su vergüenza y sus remordimientos como arma. Hemos visto la destrucción que ese monstruo con el corazón roto es capaz de impartir. Si tenemos una oportunidad de hacerle daño, hay que aprovecharla. Decidirá a Ari? Esta decisión no te corresponde a ti. Decidirá a Ari, ¿no? Yasuo. Sara tiene razón. No podemos malgastar esta oportunidad. ¿Puedes acceder a los recuerdos del rey arruinado? Sí. Puedo sentirlos retorciéndose por mi mente. Como si fueran una infección. Aislaré sus secretos. Siempre pensé que estaba maldita. Mi naturaleza me asustaba. Me daba miedo conocerme. Pero ahora entiendo que me había equivocado. Los Vesani vieron el potencial de nuestros talentos. Su propósito. Los recuerdos del rey arruinado. Su dolor. Lo siento en mi mente. Conozco su secreto. La verdad que se pudre en su interior. Su miedo. Su dolor. Será nuestra arma. Siento el poder que emerge de la piedra. Lo ha logrado. Sí. Todo ese odio. Las dudas. Y el miedo. Nos ayudarán a doblegar al rey arruinado. Este golem protege la cámara. Y nosotros somos intrusos. A las armas, camaradas. No te iba a decir. No te obliga a pasar por allí. Pero bueno. Porque podríamos haber huido de él. Teóricamente. En fin. Ojo, ojo, ojo. Ojo que empieza pegando él. Ojo que empieza pegando él. Vale. Acabo de meter cachetada. Que es lo que quiero. Y desgarro. Pero que tiene él. Reduce todo el daño al 30%. Punto. No se le puede. Vale. Debería haber metido. No lo sé. Debería haber hecho el. Aumentar el daño. ¿Verdad? El crítico quiero decir. Bueno. Ojo de colega. Vaya. Viajes. Luego va él otra vez. No la juego. Si me mata, que me mate. No se puede contener el lienzo. Uff. Que milagrito. Que milagrito. Nos estamos liberando muchas así. De puro milagrito. Encima. Bien, 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 bien. Menos mal, eh. Menos mal que nos hemos librado ahí por un... Por... Nada. Unas decenas de vida. ¿Qué es eso? Eso está mucho mejor. Vale. Bien. Quédate bien. ¿Llegaremos a poder utilizar una triple? No creo, ¿no? ¿Cuál era? Nunca la hicimos, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí que la hicimos. Claro, claro. ¿No? No. No. Está muerto. Lo tenemos. Bueno. Pero... Pero lo tenemos, sí. Aunque la pobre Sara esté muerta para verlo, ya resucitará ahora cuando acabemos con él, va. ¿Y ahora qué? Al... ¿Por el rey? ¿Ya? ¿O qué? Bueno, en verdad que da la forza. Al final es verdad que da la forza de la cámara oscura, ¿cierto? De la cámara de... Donde Thresh y eso. ¿Qué? 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 La magia y la piedra no son rivales para mí. Vamos a por lo que hemos venido. A los Besani. Ari, ¿estás bien? Sí. Por un momento, mis recuerdos me han abrumado. Los veo. Besani, mis ancestros. Tu pasado acude a ti también. Sí. Están desvaneciendo. Y con ellos, todo su conocimiento. Todo lo que lograron aquí. Pero... Eso es justo lo que buscabas. No puedes permitir que se esfumen a Ari. No hay nada que puedas hacer. No... Tengo... A cambio de poder enfrentarnos al rey, sí. Hemos llegado juntos muy lejos. ¿Dónde estoy? Esperad. No os marchéis. Estoy... Sola. Para siempre. He tomado una decisión. Nunca has estado sola. Nunca lo estarás. Tu gesto es heroico. Mi amor. Ah, el... Lo siento. El humano, ¿no? El pintor. Por lo que hice. ¿Por quién soy? Te perdono. Al igual que todos. Si somos fieles a nosotros. Y nos sacrificamos por los demás. Como has hecho tú. Pensé que mis ancestros me enseñarían a vivir sin hacer sufrir a los humanos. Pero... El pasado no queda nada. ¿Y tú? Recuerdos. Que siempre estarán contigo. Que atesorarás. Que no son tan importantes como el futuro que te espera. Ve. Y lucha por el mundo. Gracias. Me ha gustado la historia, tío. De... De Ari. Y también, a ver, el mundo es muy grande, ¿no? Algún otro Besani puede que haya por ahí. Pero ha estado muy bien. ¿Qué ha sido eso? ¿Encontraste las respuestas a tus preguntas? Pensaba que estaba rota. Que era incapaz de vivir en comunidad. He vivido avergonzada. Pero he sido capaz de mantener el control mientras viajaba con vosotros. Y he descubierto quién soy. Pensé que descubrir mi pasado me permitiría lidiar con mi presente. En realidad, ya tenía todo lo que necesitaba para lograrlo. Mis antepasados. Sus recuerdos ya no existen. Pero puedo sentir el poder de su convicción. Querían ayudar al mundo. Y yo continuaré su legado. Crearé nuevos recuerdos. Mis recuerdos. Centrémonos en lo que nos trajo aquí. Sí. La forja burro. Siento el poder de Nagakabouros latir poco más allá de esta cámara. Deberíamos avanzar con Katia. Bueno, a lo mejor esto nos da paso a lo que yo digo, claro. Bueno, lo que vimos todos en su momento, ¿no? La forja aquella. ¿Puede ser? Busca la forja... Deberíamos... Purifica el amuleto en la forja. Descanso y vamos, ¿no? Oye, ese cofre... Vale. No debería estar cerrado, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si nos lleva a donde... Creo. Y pase lo que pase, luego, lo dicho, irá a enfrentarnos a él cuando llegue a aguas estancadas, ¿no? Al rey. Oh, qué guay. Cámara de las Islas Bendecidas, Forja Burro. La forja de Nagakabouros es un altar a su poder divino. Permanece en silencio. Con ella, tal vez puedas purificar el amuleto maldito, pero no será tarea sencilla. Vale, no va a ser tan fácil como yo pensaba. Llegaría ya. Aquí, el poder de Nagakabouros es fuerte. Sí, y bastante. La energía que siento me recuerda a la del Templo de la Purificación. Un pozo de poder que se alza desde el fondo del mar. Otra colaboración entre las Islas Bendecidas y mis antepasados. Aunque hace tiempo que desapareció de nuestra historia. Estoy segura de que en el pasado los Buru venían a visitar a la diosa de buena gana. Pero no hemos venido a rezar. ¿No? ¿Y a qué hemos venido? Llevo demasiado tiempo buscando una señal que me ayude a interpretar la voluntad de la Madre Sierpe. Se cansó de esperar. No pienso seguir esperando. La invocaré directamente. Vamos a verla. ¡Qué emoción! Ella nos verá. Al afrontar a Nagakabouros, todas las verdades salen a la luz. Solo los dignos sobrevivirán a la experiencia. Uf. Otra prueba. Bueno, ya pasaste una. Sí, Pike. Si conseguimos pasar, la luz de la Madre Sierpe purificará el amuleto de Gunplank. Igual que hizo con la semilla del Templo de la Purificación. Hombre, quiero decir... Y si fracasamos... Poca gente más pura tiene que haber que este grupo, ¿no? Esperemos que no se dé el caso. Pase lo que pase, nos llevaremos lo que merecemos. La probabilidad no es que sea buena. Bueno, en el caso de Sara es verdad. Voy a colocar el amuleto en el altar. A ver qué pasa. Extended la mano hacia él y... Abrid vuestra alma. Nuestra causa es justa. No podemos fallar. No... Estoy... Sola. Has aceptado el movimiento. Encontrarás el camino hacia el futuro con nosotros. No importa cómo acabe este viaje. Haré algo que no he hecho en años. Miraré al futuro y no al pasado. Buena escena esta, ¿eh? Supongo que todos hemos aprendido algo. Soy digno. Buena escena antes del final. Todos hemos hecho sacrificios. Ahora invoco a la Madre Sierpe. Convierte los sacrificios en redención. Elimina la niebla negra de este amuleto. Buah, pues menos mal... Avatar de Nagakabouros. Menos mal que he ido a descansar, tú. Si llego a venir de la que tal, normal... Me revienta aquí nuestra señora Nagakabouros. Vale, vamos a ver si somos dignos. No retrocederé. No quiero ser una carga. Ver de primeras... Va bien la cosa y no deberíamos tener problemas, ¿no? Aparte lo he dicho. ¿Quién puede ser más justo que este grupo, tú? Hacemos que parezca fácil. Eso es verdad. Estoy herida. Vale. Ya vino Nagakabouros a cerrarme un poco la bocota. Me dará tiempo a curarme. ¿Qué? ¿Qué? Claro, se acaba de proteger completamente, justo antes de este ataque. Qué rabia. El avatar de Nagakabouros es invulnerable al daño. El efecto se elimina al recibir un golpe de una habilidad definitiva. ¿Cuándo le toca a ella, tío? Me la voy a jugar. Puedo sentir cómo crece el poder. Porque... Venga, hay que hacer esta, sí. No puedo dejar, no puedo acumular más. Hay que hacer esto. Prueba de precisión. Vale, ¿qué tiene? Prueba de precisión. Reduce todo el daño al 50%. Y punto. Oye, avatar, me estás empezando a parecer complicadita, ¿no? Bueno, pensaba que iba a ser otro ataque en grupal y digo, no lo soportamos, creo. Siempre me proteges. Te lo advertí. Qué pena, tío. Antes, eh. Que se protegió... Protegió justo... Justo antes del ataque de... Justo antes del ataque de... Ah. De Yasuo. A ver. Listo. Pronto. Justicia. Justicia. Veintiún mil. Vamos. Se ha vuelto a poner... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale, habilidad definitiva. Venga, pues en este caso... Sí, vas a ser tú. Y por fin no puedo soltarme. Pues se me voy preparando, no metiendo la cura, supongo. 18.000. Otro objetivo abatido. Una deuda que saldar. Necesitaré un trago. No está mal. Tengo que mal... Oh, se va a proteger de esto. Qué... Rabia. Debiste huir. Vamos. ¿Cómo estamos de vida? 1.800. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Prueba de paciencia. Inflige. 11.000. ¿What? Vale. Cada vez que recibe daño. Vale. A ver. Vale, tú lo puedes soportar. Lo puedes soportar. Necesito... ¿Cuánto hacías tú? Son 6.000. Vale, no. Tengo que hacer lo de... Tengo que hacer este ataque. Claro, lo que pasa es que luego... Vale, no. Pues entonces, espérate. Lo hago sin cachetada. Bueno, claro. Eso si no le da a ella por... Atacar algo más. Vale, los 11.000 los zampos. Se queda 2.300. Vale, en principio la tenemos, ¿no? Porque yo hago el daño. Luego me lo hace ella, pero me da igual. Vale, vale, vale. Ojo, pues menos mal que descansamos tú antes de venir. Bueno, pues menos... Creo que mi bigote ha treinado. Se ha purificado. Lo hemos conseguido. Y ya hoy... Eso ha sido... Un avatar del gran Kraken. Pero la diosa... Me ha escuchado. Y me ha concedido lo que le pedí. Invocarla directamente. Siempre ha ido en contra de la tradición Buru. Pero parece que considera que somos dignos. Durante mucho tiempo he creído que esta carga era mía. Ahora veo que la llevamos juntos. Somos los zarcillos de la serpiente. Expulsaremos a la ruina que amenaza aguas estancadas. Vamos a tomarnos un pequeño descanso. Y después... A aplastar al rey arruinado. Me parece un planazo. Bien, así se habla. La verdad es que menos mal que hemos venido preparados. ¡Hombre! Al fin. Justo antes del final. Es el momento, ¿no? De sincerarse. Pero me pienso que dar este colgante hasta que el rey esté fuera de juego. Pero después, si quieres, te dejaré probártelo. No. A ver cómo se lo toma Sara. Esa tarea te pertenece solo a ti. Tienes una voluntad de hierro. Ahora que estamos descubriendo tantas cuestiones, hay una que aún me pesa en la conciencia. Vaya, es algo serio. Gunplank. No puedo evitar pensar que él es quien ha puesto esta catástrofe en marcha. Y yo también soy responsable de eso. Ah, ya lo hemos hablado y ya hoy. No lo sabías. Pensabas que estaba muerto en el fondo del mar. No, Sara. Tras tu batalla contra Gunplank, los Buru lo rescataron de los restos del naufragio y lo trajeron ante mí. Lo puse a prueba ante la diosa. Y lo consideró digno. Tuve que hacer todo lo posible para ayudarlo a recuperarse y a reincorporarse a su camino. ¿Qué hiciste qué? No hice bien en ocultártelo. Lo lamento. De verdad. ¿Qué lo lamentas? ¿Y a mí eso de qué me sirve? Hasta hace nada, consideraba que la palabra de la diosa era algo absoluto. Consideró que Gunplank era digno y me vi obligada a ayudarlo. ¿Y ahora? Este viaje me ha enseñado que puedo poner a prueba a la diosa si mi voluntad así lo requiere. Quiere que los mortales busquen su propio camino. Ella me muestra muchas emociones, pero solo yo decido qué camino seguir. Gunplank es un hombre complicado, pero no puedo defender sus fechorías. Si acudiera a mí, ahora, vulnerable, harías lo correcto. Lo enterrarías para siempre. Lo hecho, hecho está. No podemos negar que nos ha resultado útil. Con el amuleto que nos dio, quizá podamos detener al rey arruinado. Ese era el plan de la Madre Sirpe, en verdad, ¿no? Eso nunca fue tu destino. Ah, ella hoy. Hace tiempo te habría pegado un tiro solo por mentirme. Pero ahora... Ahora vas a ayudarme a zanjar este asunto. No soy idiota. Sé que nos ha ido mejor juntas que separadas. Pero me debes una. Cuando el rey arruinado sea cosa del pasado, encontraremos a Gunplank y a sus secuaces y los aplastaremos. Sara, no puedo prometerte eso. Tu obsesión con la venganza acabará haciéndote daño. Y también a aguas estancadas. La ciudad necesita tu liderazgo, no tu sed de sangre. Ojo con lo que dices, sacerdotisa. No puedo dejar de lado esa venganza. He dedicado mi vida a librar a aguas estancadas de la mugre que Gunplank trajo consigo. Y no pienso dejar mi labor a medias. Solo te pido que mires más allá de tu pasado. Nunca negaré el dolor que te ha causado. Pero sé que esta vida te depara algo más. El problema, Iyao, es que no puedo mirar más allá de mi pasado. Por ahora tenemos que detener a un rey fantasma. Después, ya veremos qué decido hacer. Espero que encontremos un término medio. Yo también, Sara. Se la ha tomado bastante mejor de lo que yo pensaba y de lo que probablemente yo haría. Con el tema de que por culpa de Gunplank murió la familia de Sara. La forja de Nadakabouros, que es un altar a su poder divino, permanece en silencio. Enfréntate al rey arruinado. Suena una buena misión. ¿Hablaremos de nuevo con Necrit o vamos directamente a aguas estancadas? ¿Vale? Al final, entonces, en... Bueno, sabéis lo que estoy buscando, ¿verdad? Lo de la forja esta que había por aquí... No sé. Bueno. Vale, darme un segundo porque nos habían dado algo, ¿cierto? ¿Algo? Creo que era un arma para ti. Bueno, un arma, pero sí. No me convence. Nada más, ¿verdad? Lo demás estaba todo, yo creo. Vale, pues darme un segundo. Voy a descansar. Voy a vender, voy a descansar. Voy a mirar a ver si puedo encantar algo, creo que no. Y, bueno. Pues a buscar al rey, ¿no? Ahora sí que sí, ya no hay excusa. Vámonos aguas estancadas, supongo. A esperarle allí, digo yo, ¿no? O, bueno, no sé si la misión marcaba un lugar al que ir. Marca un lugar al que ir. El fin está cerca. Vale, aparecía una opción de viaje rápido. O sea, de pillarle en mitad del mar o algo así. No me he dado cuenta. En principio, no, ¿no? No sé. No, aparece como que es en la... ¿Y dónde lo busco? Que no he visto... Espera. Vale. Filo de la ruina. Una terrible tormenta está al caer y una enorme nube de niebla negra se ciñe sobre aguas estancadas. El rey arruinado aguarda a la dama cautivadora que se acerca al puerto. ¿Quieres continuar? Vale, tiene que ser aquí. ¿Vamos allá? Solo tenemos una oportunidad. Si no detenemos al rey arruinado, la ciudad será destruida. Juntos lo lograremos. Mirad, los Buru. Se alzan contra el rey arruinado. Todos juntos, tío. Como buen juego de rol, ¿no? Hombre, Gampla. Terminarás escapándote, ¿verdad? Lo sabes tú y lo sé yo. ¿Cómo reaccionará, tío? ¿Se volverá hiper mega loco o qué? ¡Eres mi reina! ¡Compórtate como tal! No. ¿Qué es esto? ¡Mentiras! ¡Visiones corruptas! Sé lo que nos conviene. No. Es la verdad. Tu amor está corrupto. No corromperéis la memoria de mi reina. No. ¡Ari! ¡Ari! Vámonos. Vámonos, tío. Venga. Guau, como mola Madre de dios, como mola el rey arruinado Vengan a 25.000 de vida Pronto sentiréis el frío ¿Qué es eso de... Muralla de niebla Reduce todo el daño recibido a la mitad Se agrieta cuando recibe un ataque De la fila de poder Lo que otorga en su lugar Muralla de niebla agrietada Y la agrietada reduce el 50% el daño Físico no se vea Vale, vale, reduce O sea, con poder conseguimos Que el daño mágico A la mitad Vale, a ver Vamos a ver Entonces Necesito Un ataque de la fila De poder Yo voy a ir preparando esto Porque nos va a reventar Seguramente Necesitamos un ataque De la fila de poder Sí, sí, nada Ari tiene que curarnos Pero vamos Se supone que ahora Daño físico Se supone que ahora está agrietada Vale, daño mágico a la mitad Lo única que le va a hacer daño mágico Bueno, excepto las habilidades Que no sé si las toma como Mágicas y tal Es Ari Que Ari está para curar O sea que vale Zámpate eso Soy yo Soy yo quien debería protegerte Y nosotros Poquito o poco Venga, va, va, va Está con... No tiene cachetada Pero ahora sí lo vas a tener Vale, me voy a arriesgar Aunque solo sea Por el 50% De daño A lanzarle No debería haberlo hecho Debería haber lanzado La cura Pero bueno Es lo que hay No me mates Vale, ha vuelto a poner La barrera Vale ¿Qué vas a hacer? O sea ¿Se pone la barrera de niebla Y encima nos ataca? Vale Eso Aunque es daño mágico No le va a hacer daño Pero le agrieta la niebla ¿No? Sangrad para mí Vale Dame un segundo Barrera de niebla Vale, no debería haberse la quebrado Tío Ah, vale Porque la ha cambiado Que ahora es con fila de velocidad ¿Será capullo? ¿Será capullo tú? Vale, y lo que me ha puesto De ruina Lo que de niebla 800 cada turno Lo que de niebla Vale, lo de ruina Es esto Cuando una mejora termina Mata al campeón Que la portaba Al morir Al morir Este campeón Invoca una copia arruinada De sí mismo Que lucha para el rey Jo Par Tenéis razón Al temerme Cuando una mejora termina Eh Buf A ver O sea Automáticamente Cuando le quite Buah, buah Esto está complicándose Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Lo que pasa Que va a haber un Yasuo Sombra para él Entonces No sé Vamos a verlo Igual no lo vencemos A la primera Este combate Vale Necesito Que tú hagas esto Y a ti Necesito Que hagas esto Físico El físico Recibido a la mitad Bueno Pero es lo que tengo Tío Ahí no puedo hacer Nada más No No Nada grave Tal vez Vamos Claro es que no me va a dar Uf Vale Creo que de niebla No sé si me matará Antes de que yo me cure Claro Ahí está Ah Claro Y aparece Yone Como tal Y tiene 22.000 Bueno El Yasuo ha arruinado Vale Tiene 22.000 Pobar Un segundo, eh, perdón No puedo concentrarme Todo va bien Eso espero Un segundo, eh, perdón No sé si es bueno No sé si es bueno centrarse en las sombras que va a sacar o no No me queda otra, supongo No me va a dar tiempo, eh No me va a dar tiempo, eh No me va a dar tiempo así, tío Con Ari curando no me va a dar tiempo Va a estar complicadete, eh Va a estar complicadete Es que aparte no hay manera, yo creo Bueno, con purificaciones Estaba pensando si hay alguna manera de De no permitirle que nos Que nos saque las estas Que nos saque las sombras Quizá Sí que haya una manera, sí Eso es Todo Joder, empezamos Fuertes, ¿no? Puede contener el viento Joder Ya primer turno y me mata No es justo Es bueno sentirse, querida Mi hambre Desaparece A ver Guau, tío Va a llevar un buen rato Esto, unos cuantos intentos Vale, está con la muralla Agrietada, es el daño mágico Tiene que acertar A por él A por él en tu caso No se, no creo que el espíritu guardián Puede que sea un No sé Que cambie nada radicalmente Pero yo que sé Por cierto, tengo puesto el Yo tengo puesto el toque de niebla Vale Pero el toque de niebla En principio te lo Te lo acepto, vamos Definitivas hasta que no esté a la triple Eh... vale... El viento se alta Vale, en principio definitivas hasta que no esté a la triple No, no hago nada Vamos Vale, tiene cachetada Vale, vale Bueno, al final espíritu guardián Igual sí que ayuda, eh Más de lo que yo pensaba Espérate Espérate que igual nos ayuda Más de lo que yo pensaba Claro, lo que pasa es que aquí ahora me team Es verdad Aquí ya lo he vuelto a ir a hacer mal Porque aquí es cuando me teama Porque tiene puesta la barrera Con la velocidad Y yo los ataques que le voy a hacer Son de poder Claro Y aquí pierdo yo dos turnos O no O no Reduce todo el daño recibido A la mitad Y se quiebra cuando Ah, bueno, vale Pero es verdad Es la mitad de daño O sea que no es que se quede sin nada Vale Eh... de velocidad Cuéntame un secreto No quería hacer eso Yo tampoco Soy idiota Vale, no, no hagas ninguna barbaridad Velo de niebla Vale, va por zonas Vagón, muchas zonas El rey arruinado es invulnerable a todo daño Menos al infligido por campeones que estén en la niebla Oye colega, me estás empezando a poner un poco nervioseta Vamos, venga En tu caso... No me atrevo a hacer otra cosa que no sea eso, la verdad Vamos, venga Vale Claro, yo no cuenta como que estoy en la niebla ahora Supongo, ¿no? Pues sí Vale, sí Sí, sí, sí Me callo Entonces vamos Venga, va, va, va Vale Vale Ostras, qué bien, ¿no? Lo que me faltaba Oleada con el equipo B Invoca un tentáculo cada turno 20 de sobrecarga y sigilo A ver Joar Pa, pa, pa Es que tengo que mirar Tengo... Teníamos purificación grupal Esto sirve para Quitarme Un segundo, perdón No, no, vale O sea, la ruina O sí Pero en el caso de ella Vale Es que igual tenía más cosas, espérate Dame una purificación Bueno, me vale, tío Me da igual Porque no puedo dejar O sea, tengo que estar al loro In... Ah, no, no se la quita Vale, pensé No se la quita Espera, se la he dado a ella, ¿no? ¿O me he equivocado? Joder, ahora no lo sé Ahora me voy a liar en esta partida En este combate por esto Se la he dado a ella, ¿no? ¿O no? Vale, pues no, no se la había dado a ella, tío Tengo que quitar la ruina Tengo que quitar la ruina La ruina no puedo dejar que salte Si dejo que salte Estoy... Piniquitado, tío Que traviesos, eh Perdón arrepentirme de no haberme curado ahí Hay que empezar a quitar daño a esta gente, tío Que lo importante está detrás de ellos No matas a nadie Vale, eh... Uff Oye, como estamos de mana Porque estoy aquí faltándome mucho mana, creo, eh... 1500 de escudo que tiene el otro Vale... Venga, Brown va Hay que guardarse la triple definitiva, por supuesto No mates a nadie Vale... Vamos... La espera merecerá la pena... Vale... ¿Cuánto es? 3000... Es que lo va a hacer el otro... Vale... No... 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 Bueno, claro que se pone protección... Claro, claro... No... Si lo matas tú... Vale... Venga capullo... Va la cara... ¿Dónde estás? Yo no me levanté... Yo no me levanté... Entre 1600... Vale... Vale... Último esfuerzo... Hasta que se elimine el escudo de daño... Cura al rey arruinado... 1000... E inflige 1000 a todos... Hasta que se elimine el escudo de daño... Vale... 8500... Vale... 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 Dame un turno extra... Porfa... No... Ay... Acabo de ver lo que he hecho mal... No me acordaba que tenía la triple... No... Ay... No... 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 Vale... Y lo acabo de volver a hacer... Jejeje... ¿Me queréis matar? Soy idiota tío... Lo acabo de volver a hacer... Por no pensar en la maldita habilidad definitiva... ¿No? No... Tienes habilidad definitiva... No... Tienes habilidad definitiva... No... A la siguiente... Guay, tío. Vale, vale. Buen combate este final, eh. A la segunda. Sí, señor. Y lo dicho, porque venimos preparados y nivel de dificultad normal. Bueno, espérate a ver si termina. Pero si no, guay, este combate tiene que costar, eh. Porque ha terminado, ¿verdad, Rey? La niebla no se detiene. ¿Qué hacemos? Luchar. No. No. Se va a resistir. Todo lo que siempre has deseado está a tu alcance. Su madre, ¿no? Tiene que resistirse, tío. No me fastidie. Su madre, ¿no? Su madre, ¿no? Se... se acabó. Bien, ¿seguro? No sé si creerme lo que estoy viendo. Sí, ¿no? Se resistió. Y adiós, niebla. Vale. Vale. Por un momento dudé, tú. ¡Uf! por ahora. Tienes que llevártelo. Manténlo a salvo, lejos del mundo. Incluso de mí. Estará a salvo, te lo prometo. ¿Estás temblando? Dime, ¿qué has visto? Me lo ofreció todo. Aguas estancadas era mía. Mis enemigos quedaron aplastados y camplank destrozado. Podía hacer cualquier cosa. Incluso recuperar a mi madre. Lo quería. Estaba a punto de entregarme. Pero entonces te escuché. A ti y a los demás. Y no fui capaz. Hay gran valor en tu interior. Lo hemos visto todos. No tienes nada de lo que arrepentirte. hemos triunfado. Capitana. Raphne, ¿piensas arruinarnos la celebración? Eso me temo. Con tanto paz, ganclas y nada. Lo estamos buscando, pero necesitamos un plan. Lo dijimos, ¿no? Supongo que era lo normal. Reúne a la tripulación. Y que cierren el puerto. De aquí no sale ni un solo barco. ¿Me oyes? Si lo intentan, aplastadlos. Sí, capitana. Sara, esta persecución no tiene sentido. ¡Supéralo! Igual no tenemos nada en común, sacerdotisa. Lo próximo que hagas te definirá para siempre. Tu gobierno de la ciudad será una dura prueba. ¡Acepta el movimiento! ¡Libérate! Cuando la ciudad estaba al borde de la ruina, luchaste a mi lado. Me enseñaste que los dioses y la magia existen de verdad. Me mostraste lo imposible. Con ello, te has ganado mi respeto. Pero he de seguir mi propio camino. Nos vemos, portadora de la verdad. No dejes que la venganza te consuma, Sara. Aguas estancadas te necesitan. A ver, bien es cierto que Gunplank más tarde o más temprano volvería. O sea, volvería a intentar hacerse con aguas estancadas. Lógico que... No sé, que Sara lo quiera parar ya, antes de que venga más poderoso. Te has entregado al cambio y has derrotado a un mal terrible. Anciana, nunca perdiste la fe. Por mucho que me alejara del camino de la tradición buru. ¡Tonterías, hija! Tu fe y tus acciones han salvado innumerables vidas. Entonces, cuestionarte sería cuestionar a la mismísima diosa. El destino nos guía, pero nosotros elegimos nuestro camino. Lo que suceda a partir de ahora depende de ti. Gracias, anciana superiora. Una victoria como esta se merece una celebración. Hay mucho que reconstruir, pero por ahora disfrutemos. Escuchad a esta mujer sabia. Debe de quedar alguna taberna en ti. Hombre, creo que nos merecemos, ¿no? Lo sucedido ha sido duro para todos. Sara necesitará tiempo. Por ahora le dejaremos espacio para reflexionar y confiaremos en sus decisiones. Eres sabia, Ilyaoi. Sara acabará por aceptar tu verdad. Pero por ahora, tanto luchar... Aunque sea una cenita de celebración, se merece esta gente, ¿no? Digo yo. Venid, amigos míos. Esta noche será de celebración. ¿Qué tal, Sara? Ah, claro, en el cementerio. Descanso del varón. Buen sitio para celebrar también. Más tarde. Supongo que esto es una despedida. Rao modia las despedidas. Me lo he pasado bien con vosotros. No ha estado mal, ¿no? Todos sois campeones de vuestro pueblo. Aguas estancadas está en deuda con vosotros. Ha sido un honor luchar a tu lado, Ilyaoi. Los habitantes de Freljord cantarán sobre tus proezas. Buen viaje, amigo. Recuerda mantener el agua fuera del barco. Hay que volver a llevar la medicina, es verdad, al pueblo local. Así me aseguraré de que llegue a casa de una pieza. Me quedo más tranquila. ¿Y después, Yasuo, donde te lleve el viento? No. Vagaba porque no tenía propósito. ¿Vosotros me habéis ayudado a encontrarlo? Y está en Noxus. ¿En la patria del enemigo? Sí. Allí hay alguien que puede que necesite mi ayuda. Una parte de mi pasado que todavía significa algo. ¿Y tú, Ari? ¿A dónde irás? Puede que vuelva a las Islas de la Sombra. A ver qué más puedo descubrir de mis antepasados. ¿Por qué no? Intentaré continuar su camino. Y, con suerte, labrarme el mío propio. Oye, es verdad, ¿y Pike? Pike, no lo dudo, ¿no? ¿Y qué pasa con el hombre, pues, Pike? Claro, ¿dónde está? Y la capitana, a Braum le hubiera gustado darles las gracias. Pike, ¿quién sabe? Ha vuelto a las profundidades. ¿A lo suyo o qué? Quizá haya encontrado la paz. O al menos algo de propósito como nosotros. Bueno, no le pega, ¿no? Estar aquí celebrando. Lo de Sara será complicado, pero no pierdo la esperanza. Hay mucho que reconstruir. Aguas estancadas la necesita. Seguro que lo sabe. O yo se lo dejaré claro. Parece que nos vamos justo a tiempo. ¡Ja! ¡Rápido! ¡Al barco! El puro ahí zampando. Por estos recuerdos. Por los siguientes. Ha estado mal, tío. Y la espada. Cómo mola el rey arruinado, ¿eh? Cómo mola el... Me gusta mucho el diseño. Me gusta mucho el combate. Y lo dicho, nivel de dificultad normal y... He llegado preparado, pero... Si no, tiene que ser uno de esos combates de pegarte un par de tiros, yo creo. Ha estado bien, ¿eh? Me ha gustado... Me ha gustado la historia. Obviamente, lo que es la historia. Me ha gustado mucho el mundo de League of Legends. De estos personajes. Me ha gustado un montón, la verdad. Saber un poquito más de ellos. Y... Lo que es la escena y... Las escenas y el aspecto visual de la historia, ¿no? Con Madureira ahí, lo veis a tope. Me parece de lo mejor el doblaje, me parece... Lógicamente, estando rayos detrás y los productos de League of Legends. A nivel, pues, la mítica... Lo que hacía la mítica Blizzard en sus momentos, ¿no? Lo mejor de lo mejor en doblaje de videojuegos va a estar aquí. Luego, lo que es el juego en sí... A mí, que yo venía para compararlo con Battle Chasers o con los recuerdos que yo tenía de Battle Chasers. Lo mejora, porque es mejor en todo, yo creo, que aquel juego. Pero sí que es verdad que es... Te tiene que gustar. Tienes que saber a lo que vienes. Y o te lo pones en un nivel muy difícil para tener un reto todo el rato. Más difícil de lo que yo lo puse. De ponerlo en normal. O si no, sí que es cierto que o te gusta el rollito de... De juego de RPG por turnos. O se te puede hacer pesado. Pero claro, yo entiendo que el que viene a esto ya le molan los turnos, ¿no? Entonces, pues claro, combates, entre comillas, repetitivos una y otra vez. Pero es lo que hay. O sea, yo realmente lo que más me llama aquí es... Lo que más me llama de la mayoría de juegos es la historia. Yo la jugabilidad de los combates por turnos me gusta. Pero los momentos clave. Siempre tienes mil millones de combates random por ahí. Que bueno, son como de trámite. Entonces eso es lo único que le puedo achacar. Pero claro, no hay manera de... Es lo que hay. Quiero decir, es el tipo de juego. Pero muy contento, tío. Porque tenía ganas, tenía ganas de meterme un poquito en el mundillo de League of Legends. Y me ha gustado, la verdad. Es el... Ya os digo, es el primer juego que jugamos de esta serie de juegos que va a haber. O que hay ya. Y va a haber más. Tengo un par más en espera. De distintos géneros. Entonces bueno, habrá que ver si todos en sus géneros me convencen con la excusa de... Quiero conocer un poco más del mundo de League of Legends para jugarlos enteros o no. Y como pasó con el de Heimerdinger, pues... Pues no. Tampoco sé si el de Heimerdinger tenía una historia muy allá. Pero bueno. Este la verdad es que me ha gustado. Yo creo que han cumplido con creces el encargo, supongo, de hazme un Battle Chaser. Con unos personajes de League of Legends. Y... Visualmente, musicalmente, tiene un... Par... Cuatro temazos, eh. O sea, no temazos. De estos que se me quedan. De estos que recuerdo. Y las escenas de la historia, sin ser nada del otro mundo. No es... Lo típico, diríamos. Sí que es verdad que me ha gustado el detalle, por ejemplo, de que en el combate con el Rey Arruinado... El equipo B te los convierte durante un momento en enemigos. Está guay. Ha estado chulo. Pero bien, bien, bien. No sé. En general me ha gustado, la verdad. Además, ha durado más... No sé cuán... ¿Qué día es hoy? 21, puede ser. Capítulo 21, 22, por ahí. Habrá algo después. Sabremos algo más de Gunplank y Sara Fortune. Vamos a ver. Si no ya, nos despedimos hasta la próxima aventura. A ver. Porque Gunplank, ¿qué? Andará por ahí e intentará retomar aguas estancadas cuando pueda. Dime. ¿Quién está a cargo de este lugar? ¿Te das cuenta de que en la puerta está el emblema de Gunplank? El enemigo de la Capitana Fortune y la ciudad de aguas estancadas. Aquí Gunplank no tiene enemigos. Eso no es cierto. Quítalo ya. Demuéstrale a la Capitana que eres leal. O no te gustará lo que pase. Uf. Es Raffen este, ¿no? ¿O no? Parece que ha tomado una decisión. Hoy vamos a dejar las cosas claras. Basta de segundas oportunidades y de negociar. He saldrado por esta ciudad. Y ya es hora de que las bandas acepten mi autoridad. Estoy harta de perseguir fantasmas. Aguas estancadas me pertenece. Y si Gunplank la quiere recuperar. Que venga y me la quite. Vale, tenemos a Sara Fortune desatada, tú. Ah. Repite los... No, no repite los créditos. Son más créditos, ¿no? Vale, estaba pensando que no sé si habrá... Esto dependerá de algo que no hay... Porque, obviamente, no lo he comentado, lo sabéis de sobra. Hay un montón de cosas que no hemos hecho, que no he hecho. O sea, la mítica de encontrar el cruzabelos no lo hice. Y cositas por aquí y allí me he perdido por todas partes. Hay objetos que tampoco sé cómo utilizarlos o cómo usarlos y tal. Y hay muchas cosas que se quedaron pendientes. Entonces, no sé si quizá se puede haber hecho o podría haber hecho alguna otra cosa que esto de Sara Fortune no pasara así. No lo sé. También... Entre comillas es lo que hay. Y ahora todo el mundo sabe que Gunplank está vivo y está libre. Lógicamente tiene que poner mano dura. Igual está poniendo demasiada, no te digo que no. Y lo de ir a buscar a Gunplank, pues no hace falta, ¿no? Sabemos que Gunplank va a volver en algún momento. La cuestión es estar preparada, no sé. Nada, gente. Voy a quedarme a ver si después de estos segundos créditos hay algo más. Si es que sí, nos vemos. Si es que no, también nos vemos. Pero en la próxima aventura. Y su lista, sí. ¿El rey? ¿Era el nombre del rey, no? Era el nombre del rey, eso, ¿no? O sea, Diego era como se llamaba el... No estoy seguro. Ahora no me acuerdo, la verdad. Creo que sí, ¿no? Bueno, en fin. Pues hemos tenido mini escena, de los dos que no estaban en la celebración, claro. De Sara y su puño de hierro. Oye, como mola. Jolín, la verdad es que no me había parado yo a mirar mucho. Como mola lo de atrás. O sea, todo lo que es el fondo. Con el cementerio. Jolín, que guay, ¿no? Con aguas estancadas y eso al fondo, pero como mola. Nada. Ahora sí que sí. Con estas dos escenas de Sara Fortune y de Pike, lo dejamos. Yo no creo, la verdad. No lo sé. Pero no creo que en esta iniciativa de Riot Forge, de hacer juegos en los universos de distintos tipos, quizá llegue el momento en que haya una continuación, literal. No lo sé. Que yo sepa, no hay nada en marcha, ni mucho menos. Pero no sé si alguno tendrá el éxito suficiente como para que hagan eso. Si algún día pasa, pues aquí estaremos. Pero yo no creo, la verdad. Quién sabe. Infinitas gracias, gente, por acompañarme. Sed buenos. Ahora sí que sí. Nos vemos en la próxima aventura.